Gracias, buenas noches Mirna y a toda la teleaudiencia, pues en efecto totalmente sucia, está saliendo del grifo desde tempranas horas de la madrugada donde manifiestan pues por lo que estas personas no han podido realizar los oficios en casa ni mucho menos tomarlas, muchos pues han optado por comprar para tomar y evitar así alguna enfermedad, la situación pues también preocupó durante el día a los centros educativos de este corregimiento que de manera sorpresiva se encontraron con esta situación, vamos a escuchar parte de las declaraciones que daban algunos residentes preocupados y ya cansados también porque manifiestan que no es la primera vez que sucede algo así, adelante Desde horas de la madrugada nos encontramos que el agua está saliendo con lodo, desde las 5, 4 de la mañana que la gente se levanta a trabajar, los niños abañarse para ir para la escuela, tomaron agua y los vecinos también, eso preocupa bastante porque hay un alto índice de diarrea y de toda clase de bacterias en el agua que puede ocasionar otro tipo de cosas, por eso hacemos un llamado a la conciencia de este gobierno, el que tenga que ver con esto, la institución que sea, el IDAM, el que sea, que tome mano dura en estas cosas porque estamos tratando de la salud de niños y adultos Eso es tierra misma, esa agua no se puede usar ni para fregar, ni para tomar, ni para nada, así que estamos preocupados por esa situación porque tenemos que prepararle el almuerzo a los niños que están en la jornada extendida y con esa situación se nos va a dificultar Bien, los oradores están solicitando al Instituto de Productos y Alcantarillados Nacionales una solución al respecto antes de que esto genere pues alguna epidemia Por su parte el IDAM informó que debido a una mala maniobra en las válvulas de los tanques de almacenamiento, los cuales se estaban limpiando Se introdujo agua sucia producto del lavado a la red de distribución personal pues de esta institución actualmente se informó que está trabajando en la situación para poder normalizar el servicio Porque ya a causa de esto algunas personas pues tomaron porque no tenían los recursos para comprar agua y ya están con los estómagos, con diarrea y solicitan al IDAM que sean más serios con este tipo de trabajo que se realizan Es la información que tenemos desde Bocas del Toro, vuelvo con ustedes a los estudios compañeros Gracias